Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 89 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, señor Miki Brijández. ¿Cómo estás, señor Brijández? Pues aquí, un poco asaditos. Si escuchan en el fondo un ligero buzz es porque tenemos el ventilador a todo lo que da. Ha llegado el verano aquí a la ciudad de Tijuana, entonces... Ya ha llegado fuerte. Con ella se vienen todas las deshidrataciones, tomen sus precauciones al salir. Que se ha venido fuerte entre comillas. Aquí en Tijuana también no estamos acostumbrados al calor. Ustedes nos disculpan, pero estamos sufriendo. Así como sufrí yo también la película del día de hoy. Ah, precisamente en este episodio vamos a hablar de, pues, el estreno fuerte del fin de semana que fue Warcraft, el encuentro de dos mundos. O el origen también. Es que el origen creo que es en España, pero... Sí, ajá, en inglés. Se llama The Beginning también, entonces tiene como varios nombres, a ver si con alguno de ellos pega, ¿no? Así es, entonces es Warcraft de Duncan Jones. Obviamente está basado en el videojuego en línea del mismo nombre, que en esta expansión que tiene, porque también existen tarjetas, cómics, no más videojuegos, pues, cómics, novelas, todo eso. Pues ya... Para los más frikis. Siguió el cine y, pues, esta película ya tenía, pues, unos añitos, ¿no? Cocinándose, hasta que Duncan Jones, director de Moon y de Source Code, Ajá, Source Code, o ocho minutos antes de morir, como se le conoció aquí en México, pues, declarado fan de este videojuego, se dio a la tarea de producir esta película y, obviamente, lo primero que sucedió fue que se dijo de todo, o se ha hablado hasta la fecha, para bien y para mal de esta película. Yo nomás voy a entrar diciendo, señor Briandes, que definitivamente Warcraft no es ese bodrio de proporciones bíblicas que la crítica dijo. Sí es, sí es, sí es. No dije ni buena ni excelente, dije, no es ese bodrio que describieron, porque incluso la estaban comparando con ese desastre fílmico que usted defendió en episodios pasados que fue Los Cuatro Fantásticos. Hace un año de eso, ya soy una nueva persona. Bueno, evidentemente en su recta final no tiene ni pies ni cabeza, por lo menos Warcraft no pierde el rumbo en su ñoñez. Esa no tiene nunca desde el principio. Señor Ruijandes, cedo los micrófonos para que escupa su veneno contra Warcraft. Creo que, bueno, Los Cuatro Fantásticos sí admito que la segunda mitad de la película se cae un poquito, a mí me gustó de cualquier manera, pero tenía otras intenciones y ahí está como más que nada, este, como en documentado que el estudio se la quitó al señor Josh Trank independientemente de sus conflictos, etcétera, etcétera. Y aquí no. Aquí sucede otra vez con Duncan Jones una cuestión similar del director que viene de películas relativamente, bueno, Moon más que Search Code, películas chicas, ¿no? Como estos creadores de cine de autor, cine pequeño, que de pronto los jalan a hacer cosas que se salen tal vez un poquito de sus manos. Y aquí sí yo me atrevo a decir que Warcraft es una... De entrada yo cuando veía la promoción, veía que es el anuncio, los trailers, digo, ¿esta película para quién es? ¿Qué público quiere ver? O sea, fuera de los fans del juego, ¿no? O de esta mitología. Creo que ni los niños les llaman la atención, las adultos mucho menos, se ve como una copia de la copia del Señor de los Anillos. Viendo esta película me quedó claro que... O lo mejor ya se quedó muy atrás la famosa saga de Lord of the Rings del señor Peter Jackson. Y hablo de las primeras tres porque las del Hobbit también venían ahí con sus problemas. Ah, el Hobbit es para el olvido. Creo que el Señor de los Anillos, Peter Jackson, creó una trilogía que ya está en la historia del cine, marcó visualmente algo muy particular. Y que siempre lo vas a tomar como referencia. Y que va a ser una referencia de todo lo épico. Que ya cuando haces algo así... Bueno, el Señor de los Anillos y con la televisión creo que Game of Thrones también lo llevó como otro nivel. Pero Warcraft tiene su base, o sea... Sí, pero visualmente, o sea, la corona de Burger King del Rey, o sea, como la mona esta verde con unos colmillitos así de fiesta de... ¿Cómo dice? De vampiro de Halloween. Pintada, o sea, no es ridículo completamente esta película tomada de pelo. Los orcos chafas, los efectos caricaturescos. Contrastantes con humanos que, pues, parece que están juzgados en la feria de renacimiento, ¿no? O sea, parece... Todos se ven fuera de papel. Y lo comparo con un Señor de los Anillos y con un Game of Thrones, que a pesar de que tampoco soy fan de Game of Thrones... Fui alguna vez, pero ya después de la tercera temporada me hartó. No me cuelguen ya doblemente fans de Warcraft y de Game of Thrones. Siento que visualmente y la mitología que han creado y visualmente todos los personajes están como suaves. Acá parece todos que son como niños jugando al disfraz, ¿no? El personaje más empático resulta siendo un personaje animado que es Durotan. El orco principal, ¿no? Ajá. Este... Y Orgrim también está padre. Si tuviera que hablar de cosas buenas, creo que a ti toma como un par de riesguillos ahí que están curadas, que lo mejor al final los puedo mencionar. Pero fuera de eso, no le noto ningún mérito, porque también enfoqué en lo visual, pero también la trama. Es un ABC así de... De película genérica y... Y ahorita voy a entrar en discusión con usted, porque... Y creo que yo sé que tú no viste Dioses de Egipto, ni El Cazador, y Blancanieves, y Guerrera de las Nieves, pero para mí está así como en ese nivel, en la película que quiere ser épica... Guerrera de las Nieves. Pues esa movie, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, estoy bastante molesto, porque siento que está en ese nivel y a aquellas películas no se les perdonó nada y a esto sí se les tiene que perdonar. No, a eso no se les está perdonando absolutamente nada. Nomás porque es de Duncan Jones, entonces... A esta película no se les está perdonando absolutamente nada. Yo siento que sí, por eso tú... Si yo considero que la película no es tan mala, porque puede ser... Está al nivel de Dioses de Egipto, y tú porque no la has visto, pero cuando la veas vas a decir, es lo mismo. Aquí lo que está pasando es, no es la copia del Señor de los Anillos porque Warcraft tiene su base, o sea, y yo creo que el gran defecto que tiene la película es que se apega al videojuego y lo aceptemos o no, y ya lo dije en otras ocasiones, no es con el afán de ofender a los gamers, pero los videojuegos, las tramas de los videojuegos son esencialmente ñoñas. O sea, son ñoñas, son muy básicas, son muy simplistas, incluso Warcraft llega... Creo que llegó en un momento, no sé si en la tercera entrega, que ya tomó también elementos del Señor de los Anillos, o sea, ya viene de eso porque son unos reinos fantásticos que hace muchos años el Señor Tolkien creó y se hicieron famosos. Creo que ese es el gran defecto de Warcraft para los que no les gusta este tipo de cine fantasioso, ¿no? Entonces, creo que apegarse a esa base del juego. Yo cuando estaba viendo la película dije, pues es que es la trama de un videojuego, o sea, es ñoño, los personajes, eso sí, los personajes humanos sí están... Pero eso es justificación suficiente para la película, no... Porque no, o sea, aunque la película no, o sea, en ningún momento, es coherente en su entorno chafa, o sea, no hay cosa... Por decir, yo en ningún momento sentí lo que pasó, que lo tomamos de ejemplo con el Cuatro Fantásticos, que hubo un problema con el director y incluso dicen que... No, aquí Duncan Jones está más que orgulloso de la película que él creó. Ajá, eso es a lo que voy, Duncan Jones está a gusto con lo que él hizo, los fans están a gusto con lo que Duncan Jones hizo. La película a lo mejor para fans del juego, de esa mitología. Pero ni así lo creo, yo digo que tiene aciertos como los que acabo... Como, bueno, tiene aciertos, yo sí, los efectos visuales sí me... Sí, porque el mundo que creo es en base al videojuego. Si ustedes ven, y aquí sí no voy a decir, no, es que tienen que jugar. No, nomás chequen algunas imágenes ahí en Google, nomás pónganle. Pero eso no es obligación de la audiencia tampoco. No, 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 o sea, nomás... No, pero además, yo no escuché que nadie se quejará de eso. Yo sí me creo. Chéquenlos y sí están apegados incluso al videojuego, o sea... Y otra cosa, yo creo que también esa sencillez, esa ñoñez es para que el público se sienta relacionado un poco con eso. Ahora, sí, esos elementos pueden sacarte de la historia. Si tú no estás, si no te gusta ese género fantasioso y esas tramas de maguitos traicioneros y todo eso... No sé si ni es tanto, eso es la trama. Ahora, pero si te gustan las cintas de Reinos Fantásticos, creo que es como un Señor de los Anillos extra light. O sea, no hay profundidad, no crean que va a haber la profundidad en Warcraft. No hay la profundidad que hay en el Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos hay una base más sólida. Aquí no hay, ok, es cierto lo que dices, es vacua en ciertos sentidos. Los personajes para mí de los orcos estuvieron muy bien. Durotan y Orgrim, creo que es trabajo también de los actores. Toby Kevel que hace Durotan. A mí me gusta el diseño del malo, del príncipe. Sí, ¿de quién? ¿De Blackhand? Que es este... No, el malo, el que trae una capa. Ese es, me gustó, es lo único. Pero los humanos sí estoy de acuerdo que sí... A mí Travis Feimmel no me molestó, que es el protagonista, protagonista. Pero Ben Foster, que a mí se me hace un buen actor... Pero ninguno tiene motivación, de pronto unos son malos de la nada. O sea, como que no entiendo qué era la orca. Sí tienes, o sea, lo que pasa con la película es que... Y ese sí es un problema del guión, es... Todo lo que está pasando, te lo están repitiendo los personajes. O sea, no hay como ese misterio. A pesar de que al final hay un giro, creo que nada más están repitiendo lo que ya estamos viendo. O sea, no hay... Eso es lo que voy cuando no hay ese nivel de profundidad. No está sucediendo nada que no esté ante nuestros ojos sucediendo por lógica. No hay un trabajo... O sea, sin embargo, creo... Para mí la película dura dos horas, ya no es estas películas de dos horas y media, dos horas cuarenta. Creo que nunca pierde el ritmo y eso es gracias a Duncan Jones. Para mí no se me hizo aburrida. Pues no es aburrida, pero también no te está diciendo... No está pasando nada, es nomás. Pero, repito... No estoy diciendo que es la gran película del año. No es la gran película del año, ni lo va a ser. Sí, número uno, me habías dicho que estaba en tu top uno. No es si ahí, ¿ves? No, es que creo que ni siquiera tiene... Es una gran película, probablemente la vuelva a ver en una ocasión más en televisión. No voy a volver a pagar un boleto para ir a verla. Creo que una vez que la haya visto fue suficiente. Este, pero... O sea, eso es lo que quiero que... No es ese bodrio. Ni tampoco es esa gran película. Simplemente está en un... Para mí está al nivel de dioses de Egipto y mínimo dioses de Egipto era una propiedad original. Entonces le doy más puntos a esa película. Mínimo por lo que quiero ser. ¿Original en qué sentido? Porque son dioses de Egipto. No, sí, bueno, el nombre. Pero en sí, Alex Proyas, todo eso salió de su cabeza con la idea de querer generar un mundo donde estos dioses tenían poder y se mezclaban con... Pero Duncan Jones también lo quería hacer. Warcraft no es una película de carga. No, pero ya está basada en una propiedad que no es de él. Sí, pero porque él... Pues ni fue inventada por él. Él quería hacerla. Sí, siento que la tramo. O sea, orcos llegan a la tierra. Bueno, a la tierra esa de humanos. Acerot. Y durante dos horas están a esta amenaza de que... Y vamos a llegar y ya los vamos a atrapar y ya los vamos a hacer que crucen un portal ahí y luego... ¿Pero lo cruzan desde el principio? No, sí, de ellos al mundo de los humanos. Yo digo que es muy concreta la película. Pero no... No hay más. A mí me molesta que los personajes no tengan motivación y la chafés de todos los personajes así de... Sí tienen motivación. La orca esa, porque ella es diferente a todos los demás. Porque es mestiza. Pero no te explican ni por qué, ni cómo la engendraron. Luego esos colmillitos así de... Es mestiza. De vampiro, de tienda de Halloween, no sé qué. A mí no se me hizo tan mal los efectos. Entonces yo la... Yo repito, si a ustedes les gustan... Pero ok, por ejemplo, hablas de eso de que es mestiza, ok. Lo mejor dentro de la mitología del juego o los mestizos. Es una nueva especie o el bebé este misterioso que al fin... Es que ese es un guiño al juego. Porque como en el juego tú puedes crear tu personaje como tú quieras. Sí, pero ok, está bien eso. Ahí ya le metieron ahí... Pero la gente, como yo, que no sabemos del juego, qué culpa tenemos que no nos explique... Ah, no, estoy de acuerdo. ...qué película que está pasando. Yo estoy diciendo... De pronto los reinos llegan, tal reino, tal, llévalo a tal lugar, luego vamos a tal lugar. Por eso estoy diciendo, a los fans del videojuego les va a gustar más. Y a los que les gusta de plano, y lo digo porque a mi hermano sí le gusta todo lo que sean reinos fans. De hecho, le gustó la de... En The Neighbors, The King, The U-Ball, tal, imagínense. No, pues... Pues si te gustan los reinos fantásticos, pues... No es El Señor de los Anillos, sí es como El Señor de los Anillos, pero bien diluida. O sea, es como si El Señor de los Anillos fuera el jugo de naranja que exprimes de las naranjas directamente. Y Warcraft es el agua de naranja que haces con un sobre en polvo. Así, con mucho azúcar. Para mí es eso, así. Creo que eso también no es... ¿Cómo se dice? No es justificación suficiente para que la gente vaya y me da gusto que no hayan respondido mucho. Ni aquí ni allá, ¿eh? Bueno, aquí quedó en segundo lugar, atrás del conjuro. Ese segundo lugar no es buen segundo lugar. Sí, porque no hay otras cosas tampoco, ¿no? Ahí está todavía, qué culpa tiene el niño, pero... En décimo lugar, creo. Pero pues tenemos la sorpresa que en China sí rompió un montón de récords. 280 millones de dólares. En estaquilla, entonces, que según dicen que eso le garantiza ya una secuela, si quiera o no. Y yo no estoy diciendo, ok, pues si la van a continuar y el señor Duncan Jones la va a seguir. Yo preferiría que se dedicara a hacer como más películas como Moon. Pues bueno, él sabe a dónde quiere guiar su carrera, pues. O dónde quiere guiar su cuenta bancaria también. Creo que es una película como sin público, pero el poquito público que pueda tener. Es el efecto John Carter, yo le llamo. Son películas que no van por ningún lado y que luego cierta gente las quiere meter ahí como en el culto. Probablemente eso pase. Bien por ellos, pero en sí, yo no les diría gasten su dinero. Es que Warcraft se convirtió en un fenómeno en China, ¿no? Y es fenómeno mundial, entre comillas, por esa cantidad de dinero. Y también hay que tomar en consideración que el videojuego, pues, son suscripciones en línea. Entonces, se supone que el mayor número de suscripciones que tiene el videojuego es en China. Entonces, quieras o no, pues les dieron lo que quisieron. Y también, y eso lo han dicho en infinidad de medios, infinidad de críticos. China y México somos un país donde cualquier... Y lo hemos dicho aquí también nosotros. Sí, sí, también. O sea, cualquier cochinada es taquillera. O sea, vean las películas de Adam Sandler nada más porque ya no se estrenan en cines. Pero aquí eran hitazos de taquilla, ¿no? Y eran cochinero. Entonces, así pasa, ¿no? Y así pasó con los Cuatro Fantásticos, de hecho. Aquí le fue muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, también no tomemos... Y eso sí lo quiero dejar en claro porque si un Rey Handic se moleste, dice... No, usted ya dijo que le gustó Warcraft. No quiero decir... Su película favorita del 2015. No es mi película favorita, ni lo va a hacer, ni va a estar en mi lista de nada. ¿Nada? De las peores, sí. Nada más, ni en las peores ni en las mejores, ¿eh? No la voy a tener en ninguna lista. Simplemente es una película que funciona como lo que es. Una cinta de fantasía entretenida. Tiene momentos entretenidos. Y eso sí, como dices tú, no es justificación. Del videojuego lo van a disfrutar más. Si no te gustan los Reinos Fantásticos o te desesperan, como mi esposa que incluso dijo... Ah, pues esos monos, ¿qué? Show. No, pues no le gustó, ¿no? Entonces, pues no es tu movie. Y no me gusta ni un final forzado. Y yo creo que ahí sí aplica lo que tú dices. No tiene público exactamente. O sea, tienes que escarbarle para encontrar el público. No, y luego, digo, esto ya lo hacen todas las películas, pero a fuerza un final así como entreabierto y confuso para que digas... Que a fuerza tienes que ver la segunda parte, espéralo, ¿no? Entonces, digo aquí... Bueno, porque está planeada como tal también, no hay que... O sea... Me voy a ligeros spoilers. Digo, nadie va a ver la película, no la vean, entonces se las iba a arruinar también. Me gusta que se atreven a matar al duende, al orco. Matan a dos personajes importantes. Pero el rey de Burger King ese me dio igual. Nunca sentí conexión, luego... Bueno, también. Lo iba a tener... Alguien lo tenía que reemplazar, pero... Sí. El hecho de que matara... Se muriera el... Duro tan. Yo sentía más conexión con el orco ese principal. Uh-huh. Se me hizo como suave esa parte, ¿no? Sí, sí, a mí también. Sí, estoy de acuerdo. Y la idea de estos combates de honor y cosas así. De hecho hay dos. Pero ni llevan como a nada, luego convenientemente creen que la orca mató a Rey y luego ya... Pero es que eso, mira... Él cree que lo hizo... Eso está padre. Lothar ya cree que lo hizo de adrede, pero pues solo ella sabe que él se lo pidió y eso en la secuela se va a explicar y luego... Ajá. Porque se tienen que enamorar otra vez y aquí plantaron la... Se supone que aquí estamos hablando de que la horda y un momento donde el mismo rey de Burger King que dices, que es Dominic Cooper, por cierto, el Stark joven de Capitán América y el Fusebender. Este... Y hay un momento donde dicen, ya nos sobrepasaron, nos van a matar, ¿no? Entonces le pide a... ¿Cómo se llama? Paula Paddon, ¿pero cómo se llama el personaje? No sé, la orca esa de colmillos de... ¿Ves? Ni el nombre no sabemos. Le dice que lo mate porque si no lo mata ella, lo va a matar el Blackhand que es el líder de los orcos y entonces eso le va a dar más fuerza a la orden. Entonces va a dividir el grupo, lo mismo que hizo Durotan. Pero no hizo nada al final, todo el mundo es ella. O sea, si tú me matas vas a traer orden, pero luego no, se terminó uniendo a ellos y no... No, se terminó a ellos en secreto. Pero, ¿cuál secreto? Mejor lo dejo ahí porque pareciera que sí me gustó la película y no, no va por ahí. Sí, mejor lo dejo a usted, destrósela, ¿no? La incoherencia de Warcraft. Porque es todo, todo se va a responder en la secuela. Es lo único que querían plantearte. Es que ese es el efecto de la película. Y eso no está suave. Eso también provoca que la gente se saque de onda. No sabemos qué decir de ella. O sea, yo nada más digo, no es ese bodrio ni tampoco es esa maravilla de nada. Es una película que funciona como lo que es. Yo lo digo por mi velísima vez. Si les gustó Dioses de Egipto y si les gustó El Cazador y Blancanieves, vean esta película. Yo pensé que ese es El Cazador de Brujas de Bindicen. Bueno, esa no me atreví a verla. Pero si les gustó estas dos que han salido este año, pues esta está así como por su callejón. A esa gente que le hizo recaudar cierta cantidad de dinero en la taquilla. Entonces vaya a verla porque está por el nivel. Película que no te exige nada y pues... Pero no son buenas películas tampoco porque hay películas que no te exigen nada. Están esos rápidos y furiosos. Están películas que te sientas las veces y dices, ah, pues no me quedó nada, pero... Civil War incluso, pero me voy feliz a mi casa, ¿no? Bueno. Aquí no te queda nada, pero también te vas enojado a tu casa. Yo no me fui enojado, yo me dije... Qué exagerados son. Pero bueno. Señor Rihandes, ¿algo más que quiera agregar sobre este efecto extraño que está provocando en nosotros, Warcraft? No. Ok. Nos despedimos entonces. No sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales. Principalmente en facebook.com, diagonal skinelcine. ¿Dónde lo pueden encontrar, señor Rihandes? A mí me pueden tirar su hate. Relájese un poco. De Game of Thrones a arroba brihandes en Twitter y en Instagram también. Y a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba skinelcine, donde vamos a estar enlazando este y todos los demás episodios que tenemos. Y también ya nos pueden encontrar en la plataforma telenu.tv. Así es. Donde están este episodio y toda la cuarta temporada ya la pueden ver ahí, para que incluso ingresen y se puedan suscribir a telenu.tv. Entonces, señor Rihandes, nos despedimos. Estos fueron nuestros comentarios de Warcraft. Nos despedimos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!